Hola amigos verferos les vengo a traer información sobre una máquina de la marca Andis espero que les guste y es la máquina Andis Pro Alloy entonces les vengo a hablar un poco sobre ella y sobre su contenido bueno la máquina Andis Pro Alloy es una máquina de motor magnético tiene sus cuchillas desde la triple 0 a la 1 como se puede ver aquí en la imagen entonces tiene una tecnología que es la XTR esto nos ayuda a que la máquina no se vaya a calentar mucho bueno esta máquina es la que yo uso cortando cabello lo que les puedo decir es que he hecho varios cortes con ella y no se calienta muy a lo largo no como pues algunas otras pues igual de la misma marca Andis o de su competencia que a veces se calientan muy rápido que la máquina las manos pues se le calientan así pues fuerte entonces yo el tiempo que la he estado usando no he tenido ningún problema he hecho varios cortes y la máquina se puede decir que sigue intacta entonces les vengo a enseñar los accesorios y aquí como es la que yo uso pues simplemente la acomodo en la caja viene la máquina con su protector de cuchilla sus niveles de plástico viene desde la número 0 a la 8 entonces la número 0 en lo que viene siendo la marca Andis es la media que viene siendo para otras marcas entonces cuenta con su aceite para la máquina y aquí les enseñaré lo que viene siendo toda la máquina su cuerpo es metálico su tapa viene siendo de plástico es un plástico muy resistente lo que a mi me gustó de esta máquina es el diseño entonces si está muy muy padre sus cuchillas son cuchillas un poco curvas pero aún así cortan al nivel de la 3 ceros que se extiende a la 1 su palanca su cuerpo es de cable grueso entonces si aguanta lo que viene siendo el voltaje que nosotros acostumbramos con las máquinas entonces la voy a conectar para que puedan ver cómo prende como pueden ver la máquina no hace mucho ruido entonces esto puede ser cómodo ya sea para los clientes que no les esté estorbando en mucho ruido al tener haciendo los cortes mira y lo que les comenté hace rato que sobre el calentamiento de la máquina ahí si va a ser de su agrado porque si dura bastante en poderse calentar y trabajar más a gusto lo que además que le puedo decir es que muchas veces uno se acostumbra a otras máquinas lo que viene siendo las marcas de la competencia entonces cuando compran una de diferente marca o porque las cuchillas son diferentes etc pues muchas veces no se acostumbran ni que no pues que la máquina no funciona como quiero que no me deja igual los cortes es que cada máquina tiene su estilo diferente de trabajo ya es cuestión de uno adecuarse al ritmo que al estilo que ella lo corta entonces no vayan a a estar igual confundiendo que se pueden trabajar igual o espero que ustedes si sepan de alguna manera que que a lo mejor yo no y pues salgan mejores a mi si se me hace un poco diferente el uso de esta máquina Andis al de las otras competencias como lo que es la Wall etc que si la he usado y pues si me deja un poco diferente los cortes entonces lo que estoy haciendo ahora es usar en todos los cortes esta máquina para poderme adaptar no se ustedes si ya la tienen si ya la han usado la han visto amigos que viene siendo la Wall que que es la competencia de nuestra marca pues lo que es la Andis muy bonito el diseño trae buenos accesorios no creo que puedan batallar entonces lo que quieran de información bueno aquí en reverso de la caja viene bastante lo que son sus niveles aceite como puede trabajar aquí viene que es la hoja de la cortadora se ajusta de tres ceros a uno esto ya viene incluido que viene siendo esta cuchilla su tecnología que hace que la máquina se caliente lo mínimo entonces puedes trabajar más a gusto no tengas incomodidad pues espero que les haya gustado el video si ustedes ya tienen información o algo pues lo pueden comentar o incluso brindarme más información yo tengo poco tiempo con ella espero que les guste pues yo soy de México no se en que otros países cuenten con ella para que me puedan dar información y algunos consejos si se puede bueno esto sería todo espero que les guste el video no se en que otros